Llegan tres nuevas incorporaciones al equipo para facilitarnos bastante las cosas. Hemos hecho dos fichajes estelares, dos fichajes galácticos y un revulsivo muy top. Vámonos directamente con la plantilla, os la enseño. Arriba Dembélé, humildad pura y dura, Benzema flatback y este es el único jugador que marca un poco la diferencia en cuanto a precio, Lionel Messi. En el mediocampo mantenemos a Fegir, Fred y Fofana, dos de ellos SBC que si no te las he hecho te estaba repitiendo muchísimo seguro. En defensa vamos a cambiar a Mendy por Cornet en detrimento de la química, realmente Cornet es un poquito mejor que Mendy. Mantenemos a Kimpembe que habíamos tenido hay otro jugador pendiente pero al final se me ha ido la pinza y ha cambiado a Kimpembe y Varane por Kimpembe y Deyalo. Este jugador es Jesucristo, pilla en carrera a Mbappé, pilla en carrera a Vinicio, pilla en carrera a todos los jugadores, una bestia. Además dentro del campo es súper cómodo utilizarlo. En la derecha para el que no haya visto el vídeo anterior hemos cambiado a Tal por Traoré también por química, ya tiene la mejora a 86 y en portería el icono no me puede resistir Peter Chet. Aquí os voy a decir una cosita, tú cuando tienes un portero a mí personalmente me gusta mucho ponerle química. Yo he probado a los 10 mejores porteros del juego, pero ¿qué pasa? Este año yo normalmente le suelo poner felino, que es lo que me gusta a mí a los porteros, pero este portero lo tuve en su día, lo tuve en básico, bastante normalito, le puse mi estilo química que me di cuenta que no lo tenía y le puse felino ¿vale? Y de repente todo lo que me tiraban era gol, pero goles de mierda, facilísimo ¿vale? De repente digo bueno, este año he estado con porteros más o menos buenecitos, porteros top, porteros malos y caí en que los tres porteros que tuve que más me pararon tenía un guante ¿vale? Porque ya lo fiché con guantes, me dio por probar guantes en Peter y es Jesucristo ahora, simplemente poniéndole guantes es Jesucristo, no tiene ningún tipo de lógica, este año si tienes un portero, ponle guante porque con guantes para, tiene sus cantadas también normales, pero no es esa aberración de decir tío, es que entra todos los tiros fáciles ¿vale? Y además aquí en el banquillo hemos hecho también a Chong, esto es gracias a que teníamos un montón de medias por ahí, la verdad que es divertido utilizar, un jugador que regatea bien, tira bien, tiene una potencia de tiro bastante decente, como estáis viendo tiene una potencia de tiro de 97 que es bastante bueno a la hora de atacar, de hecho es lo bueno que tiene Cristiano Ronaldo, una potencia de tiro bastante fuerte, por eso marca tantos goles y además lo metes junto a Fellaini, aunque aquí salga pelado tiene el mismo pelo que Chong y es muy divertido ver a las dos fregonas por el campo jugando tío, la verdad que es una pasada ¿vale? Así que nada, se queda el equipo así, tres fichajes nuevos, dos de ellos súper estelares, esto ya se van a quedar hasta final del juego, salvo que me salga un toti y Chong que también se va a quedar de revulsivo, a no ser que me toquen cuatro iconos en un pack opening, Chong se va a quedar de revulsivo seguro, así que nada vamos a comenzar con el FUT Champions, os doy siempre los consejitos previos, intenta jugar con buena conexión, mírate los vídeos anteriores que te doy un truquito para el emparejamiento y vamos con el FUT Champions a ver qué tal nos va este fin de semana y bueno comenzamos el FUT Champions con un rival español, buena defensa Diego Carlos con Alaba One to One que es muy bueno, moriente que un dolor de cabeza y comenzamos viendo esta jugada de equipo empezando a crear la jugada de cero, esta táctica, tenéis la táctica formación e instrucciones en el canal, es muy buena, hacemos una táctica increíble para finalizar con Messi con la derecha y vamos a pedirle perdón porque Messi con la derecha en volea, la verdad que minuto 6 jugada ensayada y la verdad que pongo esta jugada porque esta parada no es ni medio normal tío, vaya robo y después rechace, se lo queda limpio. Y bueno aquí el defensa haciendo cositas con Kimpembe vamos a ver una pedazo de entrada que a mí me encanta, el rival como estáis viendo juega bastante bien, se mueve muy bien, le va la conexión muy bien, a nosotros nos va en este partido regular la conexión, vemos como lo rebota y eso le caen a él bastante y aquí vamos a arriesgar con Kimpembe y madre mía, es que me flipan tío. Y bueno aquí tenemos otra entrada espectacular, jugada ensayada del rival y vamos a ver otra entrada, otro tackling que es que me flipa tío, arriesgo mucho en defensa, esta es la clave de mi juego, arriesgo mucho en defensa. Y el rival aquí se rayó un poco y parece que no nos regala un gol vais, vais a ver una cosa espectacular tío, mirar qué facilidad para atacar, el rival no confía mucho en el tema del cambio de jugador, el switcheo, está bastante bug y si cambias te cambia el lateral. Aquí el rival ya está en plan pensando todavía el gol que me acaba de regalar, vamos a recuperar de nuevo una pelota y vamos a comenzar otra jugada para que veáis cómo funciona el esquema del equipo. Aquí vamos por banda, Mendy la verdad que se está adaptando bien, primera semanita con nosotros en el equipo, debutando en FUT Champions, ojo a Fofana, la verdad que es Jesucristo, es un jugador muy muy bueno, aquí vamos con la presión con Benzema, es clave la táctica, ya os digo que está la táctica en el canal, aquí hacemos Diablura con Dembélé y no aprovechamos de un rebote para marcar. Y bueno, esta jugada la dejo porque me estáis preguntando mucho cómo defender y cómo atacar. Quiero hacer una serie de vídeos cortitos para enseñaros los trucos, mi forma de defender, lo que funciona en el juego y en este gol el rival ya se va a desconectar directamente, madre mía, qué chicharrazo, haciéndole escorpión, Dembélé y el rival procede a dar pausa y a salirse. Aquí tenéis la estatística del partido, que la verdad que es un abuso increíble. Y bueno, aunque le haya pegado este baño al rival, realmente voy a dejar los 19 partidos que me quedan para mañana. Si queréis lo podemos hacer en directo, ponérmelo por los comentarios y si me quedan partidos para regalar, también lo pondré por aquí para que busquéis emparejamiento para darle, ¿vale? Tanto Play 4 como Play 5, como queráis. Y viendo que no va muy bien el tema de servidores, aunque le hayamos metido este baño al rival, vamos a cerrar el episodio de hoy, la presentación del equipo y el primer partido de FUT Champions con un mega sobre, que tengo un pálpito, a ver si el pálpito está acertado o no. Bueno, Calsemiro, caminante, media 89, carne de cañón para los SBC. No está mal y atención a lo que pueda ver detrás, tenía un pálpito, no sé por qué tenía un pálpito, bueno Wijnaldum, media 84 y atención a lo que pueda ver por ahí detrás, repetido Wijnaldum, nada mal. Jugador francés también, de la Premier, contratitos que nunca vienen mal, dos anclas, Liga Italiana, Liga Inglesa, la equipación de la Esparta de Moscú. ¿El cambio de posición quién es? MCMCO, también que es bastante caro. Y esto es la pancarta de Ucrania, Gerson, Icones y Delvesista. Esta está guapa tío, esta equipación está guapa. Pero vaya, lo mejor de todo, Casemiro, no sé qué precio estará ahora mismo, pero un medio 89, entra muy fresco y más sabiendo que se ha filtrado el tema de los iconos medios y los iconos SWAT. Yo creo que estarán unos 33 o por ahí, ¿no? 33, 34, aunque el precio está aquí un poquito inflado. El precio real no es este, yo creo que están unos 33, 35, ¿vale? Lo que pasa es que esto es alguien que ha masificado Casemiro, está vendiéndolo aquí de golpe, pero vaya. 35.000 moneditas, ya te digo que le voy a dar uso para ese PC, se vienen posiblemente, os preguntaré si queréis que me haga el icono y los iconos SWAT se ha filtrado, pero a ver si es verdad o es mentira, porque ahí pueden tocar cositas chulas, ¿vale? De hecho, otro año ya me pillé a Roberto Carlos y eso con los iconos SWAT y estaba muy muy fresco. Así que nada, primer partido de FUT Champions y mañana los 19 de golpe tendremos resumen en el canal. Nos vemos, un abrazo.